¡Eeeeen, su... aaaaa! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar al dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad de estos huevos Como sabemos, Elena Ford ha dicho ayer que el nuevo Spotify Camp Nou podría estar listo para el 60% del público ya para el mes de diciembre y la verdad es que yo lo veo muy complicado. Creo que como mínimo tenemos que esperar hasta el mes de enero para ver esa cifra en el nuevo Spotify Camp Nou. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Los motivos del adiós de Andrés Iniesta y su futuro como entrenador. Vamos a por ello. Pues bien, los motivos del adiós de Andrés Iniesta de los terrenos de juego y su futuro como entrenador. Me gustaría volver al Barça algún día. Este martes Andrés Iniesta ha hecho oficial su retirada como futbolista. El manchego dice adiós tras 18 temporadas en la élite. Andrés Iniesta ha hecho oficial hoy en rueda de presa su adiós definitivo de los terrenos de juego. El mago de fuente al día pone punto y final a una de las carreras más exitosas de nuestro país tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Andrés Iniesta ha sido siempre un jugador muy querido en España siendo aplaudido en muchos de los grandes escenarios de nuestro fútbol incluyendo el Santiago Bernabéu hogar del eterno rival del FC Barcelona donde Iniesta hizo gran parte de su carrera como jugador profesional. El manchego ha comunicado a través de una rueda de presa donde ha dado los siguientes motivos de su adiós de los terrenos de juego. Yo hubiese seguido jugando porque dentro de 10 años aún me quedaría eso de puedo jugar. Lo que representa y lo que significa ponerte una camiseta de fútbol son muchas cosas. Con 40 años ya está bien y siempre he sido una persona con mucha determinación. Este último tiempo cuando ya no es juego y me da igual lo demás ya empiezas a valorar otras cosas. Ahora estoy feliz. Voy a intentar formarme, aprender y conocer lo que rodea el campo de fútbol y tenemos proyectos para ello. Intentaremos afrontar estas nuevas cosas de la mejor manera posible, dijo Andrés Iniesta. Además, sobre sus planes de futuro, Andrés Iniesta afirmó que el fútbol ha sido mi vida y lo seguirá siendo. La construcción de lo que será el día después se ha ido haciendo paso a paso. Desde hace tiempo que llevamos trabajando en diferentes proyectos con Joel, la empresa. Necesito aprender, necesito equivocarme, formarme en el proyecto de los clubes que tenemos, de las academias. Desde ya estoy empezando en el curso de entrenador. Ojito a esto. Andrés Iniesta ya está haciendo el curso de entrenador. Y quiero formarme en esta etapa de la mejor manera posible. Todo parece indicar que Andrés Iniesta será entrenador de fútbol. Podría volver al Barça desde la banda. Volver en algún momento de mi vida me gustaría, añadió Andrés Iniesta en la rueda de prensa de su despedida como futbolista profesional. ¿Os imagináis a Andrés Iniesta entrenando al Barça después de Hansi Flick? Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con el temazo principal. Vamos a escuchar primero lo que han dicho algunos periodistas del Barça sobre la obsesión de nuestro presis a Laporta. Vamos a por ello. Ha llegado el momento, Martí. Ostras. El año pasado ya dimos noticias sobre este asunto. Y un lunes explicaré bastantes detalles. Pero bueno, que hay que ir rápido, si no te pisa en la cola. Y insisto, el lunes daremos más detalles. Espero, os avanzo, que la gran obsesión que mantiene Joan Laporta de cara a la próxima temporada, en 2025, para incorporar al Barça, y en el club ya es Vox Populi, y va de boca en boca, incluso se habla, incluso se habla de la posibilidad, no se descarta, no digo que esté tomada la decisión, no se descarta la posibilidad, si el equipo de Hansi Flick va bien, de avanzar las elecciones, las elecciones, que ya sabéis que para avanzar elecciones no lo puede hacer de forma ni de atacar Laporta desde su cargo. Tiene que dimitir él y una parte de la junta directiva, y que entre una gestora, y que tenga tres meses de margen para preparar los nuevos comicios, ¿vale? Pero no se descarta, es una posibilidad que no se descarta, de cara a la que viene a avanzar las elecciones, y poder luchar para tener como gran reclamo electoral el fichaje de Erling Haaland. ¿Vale? Esto es un tema que va de boca en boca en el club, que siempre que hemos dado noticias sobre este asunto, pues la gente, supongo que se mira a unos a otros, ¿no? Porque ha pasado lo único a Williams, que al final no ha venido, etcétera, y la gente sigue viendo, acaba de ver, que haremos muy rápido ahora también, como un avance lo que será un programa especial que haremos sobre la economía del Barça dentro de dos posesiones, ¿vale? Y a pocos días de la asamblea, que será el fin de semana del partido contra el Sevilla en Liga. La gente ve los números que ha presentado el Barça y dice, hostia, ¿ya te puedes plantear el fichaje de Haaland? Volvo a lo mismo. Yo os digo lo que allí se habla, y lo que allí se habla es que el Barça necesita, sí o sí, más allá de la Minyamal, necesita un gran fichaje. Y Laporta está decidido, porque tiene buena relación con quien debe tenerla para este asunto, a intentarlo. E insisto, es Vox Populi. Posibilidad incluso de avanzar elecciones y como gran reclamo, presentar la posibilidad de intentar fichar a Erling Haaland. Es la gran obsesión de Laporta. El fichaje sigue siendo la gran obsesión de Laporta. El fichaje de Erling Haaland de cada próxima temporada, que sabéis que posiblemente estamos ante la moña de Pep, independientemente de lo que pase con la sanción que le puede cargar al CITIS, que le caiga la sanción. Pero estamos ante el último año de Pep. ¿Vale? El lunes, el lunes, más detallitos. ¿Qué? No lo creéis, ¿no? No os lo creéis. Yo, a mí, hombre, oye, una propuesta de Laporta para presentarse a unas eventuales elecciones en el próximo mes de junio, que es un escenario que no se puede descartar, con tres cosas a su favor, como es un nuevo estadio, habrá un nuevo estadio, ¿eh? Yo creo que habrá una liga y si además te presentas con Haaland, me parece una propuesta muy sólida. Yo creo que el Barça va a alcanzar en el próximo mes de enero ya por fin la famosa relación de igualdad, la famosa relación uno a uno. Uno a uno, sí. Tan echada de menos en los últimos años. Y oye, y si hay liquidez para... Nike, es que... Pues si hay liquidez me parecería un propuesto o una idea o una obsesión, siguiendo las palabras tuyas, muy interesante y muy positiva, porque el Barça lo que tiene que hacer si es que hay que ir fuera, si es que hay que ir fuera, es a cazar a estos grandes cracks. Marco, ¿veos? Yo lo veo, lo veo complicado económicamente, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Veo más posible esto que no fichar cuatro o cinco jugadores de medio pelo. O sea, estoy con Jordi de hay que ir a por grandes cracks, porque los otros jugadores ya los tenemos en casa. Pues bien, como sabemos, Jan Laporta ha estado este mediodía en el acto de despedida de Andrés Iniesta, por cierto, no se ha saludado con Xavi y en ese acto nuestro Prezi soltó un auténtico bombazo. Una fonte deportiva muy importante acaba de asegurar que Jan Laporta ha soltado a varios asistentes de la despedida de Andrés de Andrés que el fichaje de Erling Haaland está prácticamente atado por el Barça y va a aprovechar dos hechos para cerrar el fichaje del crack noruego por el Barça el próximo verano y son los siguientes la más que posible sanción del Manchester City por los graves incumplimientos del Fair Play financiero también como sabemos Pep ya lo sabe ya lo huele y esta va a ser su última temporada en el club inglés y la otra la sentencia Las Diarras como sabemos el tribunal de la Unión Europea ha dado la razón al jugador francés Las Diarras y ahora mismo seguramente para el próximo mercado veraniego cualquier jugador podría abandonar su club y fichar por otro si hay previo pago de su fichaje estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribiros a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos